¿Qué es? Cuando ustedes quieren trabajar la cabeza larga, la cabeza larga del tríceps es la cabeza que da ese aspecto de curvatura en el tríceps bien interesante y ese ejercicio se consigue nada más. Presten mucha atención cuando digo esto con todos los ejercicios que la posición del codo va sobre la cabeza, pero no se consigue con los ejercicios donde usted empuja hacia abajo con los codos al lado de lo que es al lado del costado de su cuerpo. Ahí en la espalda, a eso me refiero. Por eso tienen que prestar mucha atención cuál es la zona del tríceps que ustedes quieren trabajar para poder entonces hacer lo que haya que hacer. Claro, evidentemente son tres músculos, se mueven cuando usted está haciendo el ejercicio, pero siempre va dependiendo donde usted tenga los codos, en la posición de ellos, va a haber más enfoque en uno que otro. La cabeza corta, bueno, uno de los mejores ejercicios por la cabeza corta es el press cerrado de pecho. Pero bueno, quería decir eso para que tuviesen ahí muy clara esa situación. Aquí hicimos, como siempre, tres ejercicios de tríceps, frecuencia tres, tres veces a la semana estamos haciendo brazos, tres de tríceps, dos de bíceps y uno de brachioradial. Pero sí quiero decir algo muy importante. Hicimos también antebrazos, pero en antebrazos. Yo lo voy a comenzar a grabar. El antebrazo cuando estemos haciendo brazos, pero no cuando estemos haciendo otro grupo muscular. Nosotros estamos haciendo antebrazos todos los días, amigos. Ya yo les expliqué por qué. Bueno, para quienes no hayan escuchado por qué lo estamos haciendo, es por el antebrazo y las pantalones son músculos muy diferentes. Mira, se puede trabajar todos los días sin ningún problema. Descansarlo cuando usted le provoque. Son músculos que aguantan y pueden ir respondiendo muy bien, trabajándolos todos los días, igual que los abdominales. Aunque haya personas que digan que no hace falta hacerlo. Bueno, quien lo quiere hacer, lo hace. Y quien no lo quiere hacer, no lo hace. Es lo importante aquí. Ahora, sí quisiese aclarar algo bien importante sobre lo que es el curl de prono para antebrazo. Bueno, hicimos y ya lo van a ver al final del video. Cada uno de los ejercicios, dos series de trabajo, calentamiento. Básicamente no hacemos porque la primera serie es de bastantes repeticiones, amigos. Entonces, para que tengan una idea, lo que pasa es que no lo grabé. La primera serie es de 50 repeticiones. En el primer ejercicio que ustedes vieron de copa con la... Ah, miren, ya les voy a explicar por qué acerco a la cámara así. Ahí sí se le ven las venas a Daniel un poquito mejor. Observen porque hay luz de afuera, de lo que es la ventana. O sea, no sé, porque hay personas que me estaban preguntando, oye, dale, pero ¿tantas venas tiene? Sí, ahí más o menos se puede notar, a pesar de que no se aprecia perfectamente. Pero sí pueden ver que Daniel, para el poco tiempo que tiene... Y Daniel no hace ningún tipo de dieta, amigos. Cuando digo que no hace ningún tipo de dieta, significa que él come como come cualquier otra persona de 14 años en la casa de una persona normal que es rogeros pedales. Aunque tratamos un poquito de cuidarnos, pero... Y cuando digo tratamos un poquito de cuidarnos, yo no como mal, amigos. Pero en el sentido de que tampoco él lleva así de que... Oye, mira, esto tiene grasa, no comas grasa. No comas mantequilla. Cosas así. Él come como cualquier niño de 14 años, amigos. A eso me refiero. Y sin embargo, tiene buen nivel de grasa en el cuerpo. Los abdominales todavía no se le marcan porque estamos, bueno, comenzando apenas. Pero les aseguro que apenas se le vayan marcando los abdominales. Yo les voy a mostrar al chico para que ustedes vean cómo se le ve la zona. La espalda se le está comenzando a ver muy bien. En cualquier momento también se las muestro. Este ejercicio aquí es 21. Pero yo creo que presten mucha atención. Nosotros arrancamos de la mitad hacia arriba. Después el rango de repetición completo. Y terminamos haciendo de abajo hacia la mitad. ¿Por qué? Amigos, si lo hacen con esta secuencia, pueden dominar más peso. Si lo hacen de la secuencia tradicional. Que la secuencia tradicional es así. Se comienza primero de abajo hacia la mitad. Después de la mitad hacia arriba. Y después el rango de movimiento completo. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué diferencia hay hacerlo como tú lo estás haciendo a como se hace tradicionalmente? Aquí pueden dominar más peso. Porque el último movimiento que es de la mitad o de abajo hacia la mitad. Es más fácil que el movimiento de la mitad hacia arriba o el movimiento completo. Entonces, si ustedes hacen una secuencia. Amigos, si ustedes comienzan por lo más difícil y terminan con lo más fácil, van a poder dominar peso. Pero si comienzan por lo más fácil, ya cuando venga lo más difícil, que están bien cansados, que es al final, le va a costar más. Aquí ustedes están viendo esta variación parecida a la otra, pero no es igual. Ya les explico por qué. No solo porque era mancuerna, sino es la posición de lo que es el banco. Y también la posición hacia donde nosotros bajamos y subimos y donde están los codos es diferente. Aunque parece lo mismo, no es lo mismo, amigos. Les voy a decir algo bien importante. Todavía, a pesar de todo, hay gente que cree que para una persona que es natural. Es evidente que Daniel es natural. Amigos, yo les voy a decir algo. Porque ya me han comentado la situación. Que dale DECA, tiene 14 años, eso no le va a hacer nada. El DECA es muy bueno, está comprobado. Está comprobado por la ciencia. Amigos, miren. El DECA durabolín. Si yo le doy a Daniel el DECA durabolín, sí. Claro que va a responder el cuerpo. Pero el DECA durabolín le va a tocar lo que es el hemo hormonal. Y lo más seguro es que se le pare su producción natural de testosterona. Y puede volver otra vez. Amigos, yo conozco gente que le da, y siento mucha pena por eso, a menores de edad, farmacología. Yo conmigo no lo voy a hacer. Ni con otra persona tampoco. Lo haría. Menos conmigo. Entonces, tengan en cuenta que la producción natural de testosterona en un ser humano es la más alta. Es entre los 13 años y 17. Él tiene 14. ¿Qué necesidad tiene uno de darle cualquier tipo de farmacología? ¿Para qué? La gente. Por eso es que le suceden las cosas. Aquí le voy a explicar algo. Vean dónde está el codo. Vean cómo está el brazo. Vean dónde llegó la barra. Y voy bajando y voy subiendo. ¿Por qué un ángulo diferente al ángulo que se tiene normalmente cuando uno mantiene la espalda recta y tiene los codos al costado del cuerpo? Siempre tratamos de una u otra manera variar el ángulo del ejercicio para conseguir mayor beneficio en los grupos musculares. Igual bíceps, igual pecho, igual espalda. En espalda más que todo. Ustedes tienen que tener, estar muy pendientes sobre eso. Variar bastante los ejercicios, los agarres, neutro, supino, prono. ¿Por qué? La espalda tiene muchos detalles, amigos. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Como la espalda tiene tantos detalles, si ustedes acostumbran a hacer nada más uno, dos, tres ejercicios con un tipo de agarre. Cuando, si algún día ustedes quisiesen competir o quisiesen verse la espalda con bastantes detalles musculares. Bueno, la única manera que eso pueda ocurrir es que tenga una tremenda genética. Pero de resto no va a ocurrir porque el cuerpo sencillamente recibió una cantidad específica de ejercicios dejando por fuera varios detalles que uno no lo hizo porque, bueno, pensó que no hacía falta. Y por eso es que a veces es genético, amigos, pero sin embargo a veces ustedes ven personas que tienen buenos detalles musculares, aunque son genéticos, son personas que trabajan bien la espalda. Un grupo muscular que mucha gente deja por fuera y por eso es que la mayoría no tiene buen desarrollo en la espalda. Aquí el agarre es prono, ustedes lo están observando. Este ejercicio también se puede hacer con el agarre supino, que es con las manos hacia arriba. Pero bueno, ya lo habíamos hecho en estos días con el agarre supino y ahora lo estábamos haciendo con el agarre prono. Bueno, aquí este ejercicio de antebrazos, lo que llaman curl reverso o curl inverso, se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer con la barra curva para las personas que les duele las muñecas cuando están haciendo este ejercicio. Personas que les duele la muñeca cuando hacen este ejercicio con la barra recta, amigos. Pero como yo no sufro de eso, antes sí sufría de eso, pero ya no. Ya yo les expliqué cómo se puede hacer para evitar de que a uno le duelen las muñecas. Tienen que tener muchas... Amigos, yo hago estos videos. Primero que todo, no para sencillamente mostrar lo que estoy haciendo, porque imagínense casi todo el tiempo hablar de lo mismo, de lo que uno hizo. No tiene ni sentido grabar tanto. Yo grabo bastante porque todo esto está quedando para el futuro de Daniel, que él esté más grande, sea un adulto y se vea cuando comenzó con su papá a entrenar. Y también yo, bueno, cuando llegué a viejo y... Bueno, ya estoy viejo, ¿no? Llegué a más edad porque ya yo estoy, usted sabe, con 51 años de edad pronto en noviembre. Y me ve allí, oye, vale, mire, cuando estaba un poquito más joven, aunque estaba ya viejo. Entonces, se hace con esa manera. De esa manera se está grabando a diario, pero cuando yo grabo a diario, doy muchos tips de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Entonces, no estoy hablando solamente de los ejercicios y como que hicimos esto, esto, esto y ya, nada. Amigos, tengan la seguridad que yo pongo un poquito de mi corazón para ustedes en lo que he aprendido todos estos años, amigos. Bastantes años entrenando, yo lo dije, son 36 años, no necesariamente porque yo tenga 36 años, tengo que saber mucho, pero yo soy muy curioso, amigo. Me gusta aprender toda la vida y sigo aprendiendo. Y sé que si ustedes me siguen en estos videos y me escuchan, van a aprender bastantes cosas también. Bueno, amigos, está Danielito. Se despide como siempre, Roros Peales, con la señal de costumbre, paz y amor. Bienvenido a The Lifter Crew. Regístrate con Facebook, Google o Apple. Introduce tu edad, altura y peso. Ahora, escoge tu objetivo. Si no lo tienes claro, pulsa Recomiéndame. Introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti. A continuación, completa el test. Ya tienes tu plan principal para entrenar en gimnasio. Como alternativa, también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas. Y en exterior, con TRX. Para el plan de alimentación, podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos. Introduce tus datos y lo obtendrás. Una vez calculado tu plan nutricional, encontrarás cinco comidas al día y tres opciones de menú para cada una de ellas. Además, dispondrás de la pestaña de días de descanso, la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas. En el apartado de progresos podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo. Mes a mes, la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación. Ya estás listo para entrenar como un genio. ¡Gracias! ¡Gracias!